Un día espectacular en la ciudad, mucho más espectacular porque está lleno de niños y niñas y jóvenes participando de esta feria, así que bueno, muy contentos, muy contentas porque es un gran trabajo en equipo del sector público con el sector privado, están las librerías y las editoriales acompañándonos con muy buenos descuentos y promociones, así que si tienen pensado comprarse un libro o lo tenían pensado hace mucho, pueden concretar ahora esa idea en la Feria del Libro de Posadas. También nos están acompañando las bibliotecas populares con diferentes actividades lúdicas, interactivas y las instituciones, en la carpa de las instituciones está el Conectar Lab, está también la Subsecretaría de Educación, el Parque del Conocimiento y diferentes actividades en simultáneo que están todas llenas. Acá atrás tenemos la carpa semilla del lector que ahora empieza una charla enseguida, está la charla de Hugo Mituar y de Maco Pacheco, llenísima de cuentos de terror para Franco, que es un libro que lo leen mucho, porque eso también buscamos, que sean contenidos, que se trabajen en las escuelas en lo posible y en muchos casos, y también en el multicultural de la costanera, tanto abajo como arriba, con un montón de actividades. Ahora, por ejemplo, empieza Griselda Rinaldi, del programa infantil del Parque del Conocimiento, con cuentacuentos, que la verdad que es muy lindo lo que hacen. Así que bueno, disfrutando de la Feria del Libro de Posadas. Bueno, y vemos también mucha presencia de las escuelas, ¿no?, que están llegando, hoy es el primer día y seguramente también van a venir durante todo el fin de semana. Esa es la idea, invitamos a las escuelas que se acerquen, tanto primarias como secundarias, porque la Feria tiene una diversidad de actividades para todas las edades, desde la primera infancia hasta las personas mayores, que muchos de ellos incluso son autores de libros, porque también estamos trabajando en conjunto con la Sada de Misiones, con la Sociedad Argentina de Escritores, con el Ministerio de Cultura, con el cual también estamos coordinando, por ejemplo, el día de hoy, un homenaje a Rosita Escalada Salvo, que es otra de las actividades que tiene la Feria en este marco. Y la verdad que estamos muy contentos e invitamos a las escuelas que todavía no vinieron a participar de la Feria, que lo hagan, hoy jueves lo pueden hacer hasta las 18 horas, hay actividades de corrido. A las 14.30 horas nos va a estar acompañando Cecilia Bona, que es una Instagramer, que tiene el Instagram de Porqué Leer, que va a tener una charla en la Carpa 1, al Rincón del Conocimiento, muy buena, muy interesante. Y otras actividades que también nos van a, bueno, que también están en el programa, que son un montón, también hay una zona de deportes con fútbol, tenis, con mini básquet, están las bicis, que pueden venir a hacer un recorrido en bici. Los invitamos a todos y a todas a participar jueves y viernes de 9 a 18 horas, sábado y domingo de 15 a 21 horas.